¿Ahora usted qué está haciendo ahí? Ay, mi amor, acá viendo el vecino. Mire cómo es de lindo con la esposa. Como le da besitos, le agarra el pelo. Vea, es todo cariñoso. Vea besito antes de ir a trabajar. ¿Usted por qué no hace lo mismo? Porque yo no conozco a esa señora. ¿Qué pena? Aleluya, aleluya, aleluya. Es que para despertarla, pero no despertó. Hermanos, estoy muy preocupado con los peligroses de la iglesia. Porque se están dejando llevar por la tecnología. La hermana Estela llegó la semana pasada diciendo que por qué no poníamos una zona de Wi-Fi en la iglesia. Hermana, eso no se puede. Vamos a poner una zona de Wi-Fi en la iglesia. Que es que a ver si la gente iba más. O que de pronto, ¿por qué no daba en las misas un número de celular con WhatsApp que para que la gente se confesara por WhatsApp? ¿Cómo vamos a hacer eso? No se puede. Estamos también muy preocupados porque no tenemos fondos. Vea, la hermana aquí hace 10 años de pensionón. No la hemos podido despachar porque no tenemos con qué pagar la pensión. No hay forma, no hay conflicto. Preocupados con los fondos. Y nos da hasta miedo hacer empanadas. Ya da miedo hacer empanadas. Entonces, ¿de qué vamos a vivir nosotros aquí en la parroquia? No tenemos de qué vivir en la parroquia. Ya las empanadas nos da miedo hacerlas. Para acabar de ajustar, hay gente tan ignorante que ahí nos llegó una demanda a la parroquia. Que porque una familia, el señor de los milagros, le pidió un milagro y que esta es la hora que no se lo han concedido. Nos demandaron, es que por publicidad engañosa. ¿Cómo es eso, por Dios? Estamos muy mal en la iglesia. No hay de dónde. No sabemos qué vamos a hacer. Yo sí les quería pedir de antemano a toda la parroquia que por favor, al menos a los hijos, hablemosles de la iglesia. Enseñémosles qué es la iglesia. ¿Qué es una eucaristía? Hablemos un poquito más con ellos. Vea, la semana pasada salí al atrio a tomarme un tinto. Y un niño llorando en el atrio. Le mío, ¿qué le pasó? No, es que... ¿Cómo le parece, padre, parroquia? Hace un rato vine y me confesé con el padre Orlando. ¿Y qué pasó? Y que le dije todos mis pecados. Pero para eso la confesión. Yo sí, pero es que el de penitencia me puso dos padres nuestros. ¿Y cuál es el problema? Que yo solo me sé uno, por Dios. Un niño de esos no ha tenido contacto con los padres de hablar de la iglesia. Hablan nada más de la iglesia. Ya para terminar tenemos los avisos parroquiales. Avisos parroquiales que medio pagan, hacen una donación para los avisos parroquiales y con eso medio sostenemos. Ni decir que a la hermana porque ella sostiene sola. Pero con eso medio estamos sosteniendo la iglesia. La panadería La Candelaria está necesitando hombres churros para vender roscones. Le avisamos a la señora Gloria Estela González, que nos debe estar viendo en este momento, que no mande por la hija que el alcalde ya se la mandó en tres veces. Y si no ha llegado, fue que la volvió a mandar, pero ella tiene que llegar. Como hemos tenido mucho gasto en la iglesia, montamos una vidrería. Y para que podamos tener mayores ingresos necesitamos niños que tengan balones de fútbol con buena puntería. Podéis ir en paz. Bienvenidos. ¡Aleluya! A humor inédito llega nuestro primer invitado y este invitado es de la parroquia enseguida. Él es Luis Tejada, el Grillo. Bienvenido a humor inédito, padre. Atención. El Evangelio de hoy nos dice que el nacimiento del niño Jesús. El niño nació en Belén. Ahí tenemos el primer problema porque se lo están peleando. Belén San Bernardo, Belén La Nubia, Belén Aguas Frías. Ya está en la fiscalía. A la Virgen empezaron los dolores del parto a las seis o seis y seis. Cada seis minutos, luego cada seis segundos. Entonces la Virgen le dijo José, tengo los dolores del parto. No, pues vámonos para la EPS. ¿Cómo así que la EPS? Yo no voy a ir a ninguna EPS. No, que nazca en cualquier parte. Y claro, como las mujeres, eso es lo que ellas digan, nació en un pesebre. Habiendo podido haber nacido en la Soma, o en otra, ven, en toda esta institución. San José, como él no podía tocar a la Virgen, ella, teniendo el niño Jesús, era Virgen, entonces él se inauguró con la vasectomía. Esto es, según San Juan, con la setenta. San José, cuando vio al niño, miró a la Virgen todo raro y dijo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó José? ¿No le gustó el niño? Yo quería una niña. Ahora para sacarle la libreta militar. No, qué problema. Entonces, como la Virgen y San José eran de dedo parado, invitaron a todos los reyes del mundo al nacimiento del niño Dios. Pero como en ese tiempo no había sino tres reyes vagos, entonces se asomaron y vieron la estrella. Cogieron los camellos y dijeron ¡Vamos a la estrella, la estrella, la estrella! Se pegaron la embolatada del verraco, resultaron en San Javier. Entonces todos embolatados. ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡No! ¡Están en San Javier! ¡Ay! ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Ustedes para dónde van? ¡Vamos! 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 ¡Para la estrella, la estrella! Entonces, como ya estaba el metro, tuvieron que dejar los camellos en San Javier. Por eso yo digo que en San Javier hay camellos. Y llegaron, llegaron a la estrella, llegaron como a las dos de la mañana, tocaron la puerta, entonces la Virgen le dijo a San José, José, pásame el chor. Y el chor entró, y encontró a San José pasándole el chor a la Virgen. ¡Amén! ¡Atención! Es que, pichengo, ¿todo bien o no? Todo bien, padre. Ah, eso está muy bien, mi hijo querido. Usted está como rezando mucho, ¿a cómo está cobrando los pecados? Los pecados, no, lo estamos dando gratis. Gratis, con encima y todo. Con encima. Eso está muy bien así. ¡Atención! Mucho pobre en la parroquia. También. Miren que está viniendo a comulgar seis o siete veces al día. ¿Qué les de la hostia con Aritip? Chao, chao. ¡Ay, padre! Y si en la parroquia suya está el mal, aquí estamos, que no hagamos más. No, es que eso está muy duro. Como usted decía ahora, problema con las empanadas. No, no sé qué vamos a hacer. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. No, padre, ¿y sabe qué me dijo el obispo? ¿Qué me dijo el obispo? Que no, que ya... Tejada, el grillo. ¿Cuánto tiempo andó misa, grillo? Ay, 30 o 31 años, más o menos. 30, 31. Saque una balota, a ver si le toca el reto del agua o el reto del embúho. Dos. Le tocó el reto del agua. Tres. El tres, ¿sabes el tres? Igual. Aquí es así, grillo. Grillo, y alguna vez de pronto, no sé, pienso yo que le han dicho, ay, vea, ¿usted por qué hace ese personaje de cura? ¿Eso es un respeto o algo? No, nadie te ha puesto problema por eso. No, a mí no. Nadie me ha colocado. Ya está. Esto es curita, nació en un pueblo de aquí de Antioquia, en el pueblo del suroeste. Y era un curita que era muy cacharro. Entonces la gente iba a la misa, pero iban a reírse. Y todos se preparaban era para la misa de él o qué? Para la misa de él y entonces llenaba la iglesia y le iba muy bien. Ah. Entonces esa idea me sonó y y ahí vamos. Voltearse para allá, grillo bien, pues me saca otra balota. A ver, si usted saca la mayor, pues usted es el ganador y me moja a mí. Y si no, pues yo lo mojo a usted. ¿Cuál se coma? El cinco. El cinco. Como más sí que eso salió de un personaje, hombre, de la iglesia. Muy bueno. El cuatro, perdí. Bien, pues a grillito este hermano. Échale la bendición para que al menos sea agua bendita. Sí, esto es agua bendita. Estás un grillo y entonces desde que empezó en el humor, santo Dios, esta agua está más fría que. Desde que empezó en el humor, hermana, no es real que eso es pecado. Desde que empezó en el humor, empezó con el padre. No, no, no. Yo empecé con otras cositas, con otras cositas, pero ya uno va recorriendo, va recorriendo, va conociendo y me contaron esa historia del curita y me agradó esa temática y lo hacía haciendo, lo hacía haciendo. Con el personaje del cura, con el personaje del cura. Hay algo muy simpático del grillo y es que yo lo he visto muchas veces, hemos compartido tarimas muchas veces y es que el grillo sale al escenario con su personaje y ya la gente está riendo. Siento que sí. Ya la gente se está riendo. Es decir, mirar que es que yo creo que usted me está haciendo tanto. ¿Cuál saco? Ay, güey, pucha. El seis. El seis. ¿Será que pierdo? El seis. ¿A qué se ve eso que la gente sale y ahí mismo de que usted sale al escenario y ahí mismo la gente comienza a reírse? Yo creo que es como yo soy tan bonito. Entonces yo les doy esa emoción. ¿Entiendes? ¿Y la emoción se les manifiesta con risa? Se les manifiesta con risa y no saben qué hacer conmigo y esto y lo otro? Hasta me preocupo. ¿Cuál palota tiene usted, Grillo? Tengo el seis. Ay, qué picapas. Este es el más de malas de todos los programas. El siete. Yo también se la vendí yo, Grillo. Grillo, con una pregunta aquí que me dicen por el interno. Que aquí hay interno. ¿Aquí hay interno? Sí, aquí hay interno. Oíste, Grillo, ¿alguna religión en especial o es católico? Yo soy católico y creo en Dios. Sí, cien por ciento. Ciento por ciento. Ciento por ciento. Y yo le pido a él y lo invoco y me ayuda y me manda tiros. Y le manda tiros. Claro. O sea, el libretista suyo es Dios. El libretista mío es Dios. Sin Dios, sin Dios no hay nada. ¿Verdad? Qué testimonio tan bonito. Lástima, para tener que mojarlo, Grillo. Ay, bendito. Ay, Grillo. Y ese pelito tan bonito que tiene. Grillo, ¿usted va a ñoven? Hermana, no se ría que eso es pecado, hermana. Ya, ya, ya. Ay, Grillo. Ya volvemos, amor inédito. No se muevan. Señorita, ¿ya la atendieron? No. No, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Tengo como un antojito de pollo. ¿Pollo? Sí, ¿te gusta el pollo? ¿Cómo lo quiere? Con barbita, peinado así de un ladito, de tenis. No, 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 asadito. ¿Asado? ¿Asado? Sí, yo se lo hago un berracar. No lo tenemos asado, pero se lo hago un berracar para que llegue aquí asado, así, bravo. Y, ¿lo tiene sudado? Pues sudado, no, pero si quiere lo pongo a correr para ir dos cuadras para que le llegue aquí sudado, sudado, sudado y con la toallita y todo así secándose si quiere de pronto. Ay, qué señor tan chavo. No, para usted lo que sea, mi amor. No, pero dígame, ¿cómo prepárame acá el pollo? ¿Aquí el pollo cómo lo preparamos? No, nomás le decimos que va a morir y ya. Nuestro siguiente invitado es un invitado, no es sacerdote, no es de la parroquia, pero fue Monaguillo. Fue Monaguillo y viene desde nada más y nada menos que desde la capital. Viene desde Bogotá, él es Chagualdo, bienvenido a Humor Inédito. Saludos a tu hermana. Bien ansiado. Hermana, ¿cómo está? Muy bien, bueno, chiqui, buenas, buenas, buenas para todos. No, contento, contento de estar aquí, estoy, estoy feliz, estoy más contento que Noé vendiendo vendiendo sombrillas. Diría bien al cucho, digo yo, flotadores, bueno, la verdad porque hoy uno habla de la religión, hoy uno habla de la religión, uno mira que la vaina se ha vuelto como muy lucrativa, como no, cierto, todo el mundo, escucha uno en todas las iglesias decir, Jesús es el teléfono al Padre, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el agua de vida, nosotros solo cobramos los recibos, pague, 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 uno mira ese tipo de vaina, escucha en estos días para allá en una parroquia, decía, bueno, queridos hermanos, no es que aquí pensemos en dinero, vamos a la Biblia, por favor, todos saquen 20 lucas, perdón, lucas 20, lucas 20, qué me hace, y es que, de todo, pichingo, de todo, uno mira, hoy en día, hoy en día, por ejemplo, una señora se atrevió a decir que si a alguien le faltaba un brazo, una pierna no podía predicar la palabra de Dios, yo no sé dónde inventan todo este tipo de cosas, ¿no? Y preciso, llegó la señora y dijo, bueno, vamos, y llegó un mochito, le faltaba decir un mochito, vamos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a los salmos, por favor, el 8, salmo 8, y el mochito salió. Le dijo, no, 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 pero es que, el mochito trae una plata aquí, una ofrenda, trae una ofrenda, trae un diezmo, señor, volteé a mirar, ¿qué en ese mochito? ¿qué en ese mochito? Entonces, uno mira ese tipo de cosas, así como usted lo decía, fui monaguillo, ¿no? Y uno mira cosas en la iglesia, ya estaban un poco religiosos, llegó un niño ahí y dijo, señores, ustedes que son tan religiosos, me regalan un pan que no he desayunado, o sea, aquí le dijeron, no señor, vaya a desayunar, se llena de pan y después no desayunan, ¿no señor? Entonces, todas las cosas, hermano, me acuerdo que una vez estaba el párroco, Francisco estaba ahí, el párroco estaba Francisco ahí, entonces, llegó un señor, dijo, mire, disculpe padre, lo que pasa es que yo soy contorsionista, yo hago maromas, yo soy acróbata toda la vuelta, entonces, mire, por ejemplo, se paró en la cabeza, dio la vuelta, cogió unos machetes, los tiró en unas espajas, comió fuego, y van a estar dos viejitas, y dijo, vámonos para otra parroquia, porque aquí las penitencias están difíciles, entonces, se ve todo, hermano, uno mira cosas, hermano, llegó el chino, le dijo, padre, ¿qué hago para mis pecados? le dijo, hijo, ora, las cuatro y media, pero ¿qué hago para mis pecados? el cura de mi pueblo, el cura de mi pueblo, él puso una vaina, que todo, que cuando cometían adulterio, el pecado del adulterio, entonces, tenían que llegar a decir, padre, me caí del puente, padre, me caí del puente, padre, me caí del puente, entonces, todos digan, padre, me caí del puente, ay, me pegué tremendo totazo, mira, me fui de jeta al puente, cambiaron el curita, y entonces, llegó un cura nuevo, y claro, eso llegó al armado, y llamó al alcalde, señor alcalde, necesito que venga para acá, hubo muchas quejas de la comunidad, entonces, llegó el alcalde, ¿qué pasó? porque aquí viene, todos me dicen, padre, me caí del puente, me caí del puente, claro, y le caí del puente, había saltado la risa, dijo, no se ríen mucho, que su mujer es la que más se ve cayendo, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos, hijo, bienvenido a la iglesia, ay, chagual, hermano, ¿cuánto es el humor? 17 años, cumplimos, 17 años, 17 años, háganme el favor, usted ahí, ven anda para allá, por favor, que todos se están haciendo trampas, estoy saliendo yo aquí, en Paramah, una sola, una sola, a ver si le toca el embudo, le toca el agua, ¿cuál le toca? ¿qué número es? la bobadita del 6, ¿el 6? el 6, le tengo embudo, bueno, eso es a la suerte, ¿y qué es lo mejor del humor? bueno, bueno, ¿por qué el humor, no es otra profesión? es lo que siempre yo pregunto, no, no, pues el humor, desde los 8 años, cuento chistes, me ha gustado, tengo la profesión de abogado también, ah, ¿sabogado también? sí, y trabajo con un programa de rehabilitación, para muchachos de la calle, soy terapeuta, trabajo con drogadictos, muchachos que han tenido problemas con las drogas, y todo, y a través del humor, se puede hacer todo eso, ayudar a la gente, uno puede llegar a la olla más grande, y llega allá, los hace reír, por mañero que sea, no lo atracan a uno, también, y es muy bonito, me voy a dar un mensaje, no, mirando para allá, si saca la mayor, le toca usted, échame agua, si saca la menor, qué nombre le te pongo, qué pichillo, está más salado, que su vacuera, y la más, 7 de así, pero todavía tengo, igual toca ahogar, 7, 4, en 4, muy bien, pongas en 4, le echo así, no, está en la hermana, no, digo yo, pues así, bueno, muy bien, esto va por aquí, por esta parte de acá, oye chaval, sí, échale ahí, poquita, 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 ya usted sabe, ya usted sabe, de dónde llegó, déjala que yo la tengo ahí, no se preocupe, tranquilo, no le eche más, no le eche más, y cuánto ya en el humor, me dijo que 16, 17, 17, 17 años, qué es lo más difícil de hacer humor, lo más difícil de hacer humor, sí, no, ahí está haciendo humor, usted también, es quizás llegarle al público, entrarle a la gente, romper el hielo, quizás de entrada, aquí hay que romper el agua, sí, sí, se rompió el hielo, ya quedó, pero lo más bonito es eso, llegarle a la gente, lo más complicado es, es poder darse a entender al público como tal, ganarse el público. Chagualdo, ahí ve, ha tenido presentaciones donde usted llegue, de pronto el público no da, de pronto el público no se ríe, de pronto el público dice, no, no está como en disposición de escuchar humor, o no es el momento, ya llegó a pasar. Yo creo, yo creo una vez hermano y contaba, y no, nada, pues eran sordomudos también, pero, 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 siempre creo que todos los humoristas nos ha tocado un público difícil, más que todo iniciando, ¿no? Sí. Iniciando, yo digo, hoy en día, pues también pueden haber públicos complicados, pero uno intenta hacerle reír. Muy bien, hay otro reto aquí que tenemos con nosotros, sí, y este sí, este pues es mayor, este sí va en la cabeza, este, ¿cómo es ahí? Sí, este sí es fácil, saque, si saque la mayor, usted me eche el basado con agua, y si no, yo se lo echo a usted, y uno en una situación como esa, otro siete, el cinco, pero ya salió el seis y el siete, se me quemó, me fue bien, gracias a Dios. El dos, sí, le fue bien. Y en una situación, además, esto aquí no me está gustando, vasito o jarra, ¿cuál esco? No, vasito, hágale vasito, sí, tranquilo. Y en una situación, cuando a usted, por ejemplo, no le toca, por ejemplo, la gente no se ríe, ahí, échale, 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 tranquilo, que entre mal me eche, mal me pagan, hágale tranquilo, sí, hágale tranquilo. Hermana, no hagas reír, que eso es pecado. ¿Qué hace en una situación cuando el público no se ríe, cuando el público no, 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 no da respuesta? Pues hermano, ya dice uno que realmente el público no, no quiere, y uno debe respetar al público, lo, lo importante es salir una frase, disculparse y sales de escena. Salir de la escena, es como, ¿y cobra uno igual o? Sí, al igual, porque igual no es problema Dios, ¿no? Pues, usted ya tiene cancha, usted ya tuvo que haber cobrado antes de haber empezado. Vea, yo no sabía, yo no sabía. Tengo un amigo de la otra parroquia, el Grillo, venga Grillo para acá, hágame el favor, el Grillo. Insignia del humor en la Tioquia. Admiro mucho al Grillo. Una estampillita, una estampillita, venga Grillo por acá. Grillo, es de la otra parroquia, estamos recogiendo fondos en este programa con la hermana, la hermana que es, no se llama hermana de quién, pero sí es hermana. Hermana. Se llama hermana de quién, pero sí es hermana. Alguna vez, me pregunto yo, me pregunto ya que los tengo ustedes dos aquí maestros, ¿alguna vez pensaron vivir del humor? Grillo, por ejemplo. Yo no pensé nunca ser humorista. ¿No? Era empleado bancario. Ah, sí. Pero entonces yo trabajaba y yo hablaba. No, bancario. Yo hablaba y la gente reía. Y yo, pero es que se ríe si yo hablo así. Chagualdo, ¿usted pensó vivir del humor? Usted es muy charro, usted es muy charro. No, yo todavía sigo pensando si hay un día y uno. No, sí, la verdad no. Yo creo que ninguno pensamos en eso. Vienen los contratos, vienen los programas, viene el trabajo. He sido afortunado en programas, concurso de ganar, de estar en un reality que estuve también. Y bueno, ahí Dios nos ha ayudado mucho. Eso es lo más importante. Hermana, yo la veo a usted para que no mate la gana. Hágale, échale leche. Muchas gracias por estar en Humor Inédito, en Grillo. Gracias, esta es su casa, esta es su parroquia. Chagualdo, cuando quiera venir por acá. Es roquero, roquero. Gracias por estar con nosotros en Humor Inédito. Trajo la ofrenda. Ahí, parce. Así que vamos a hablar, doctor. Dale, todo bien. Todo bien. Bien.